HCJB A través de cada canción, cada historia contada y cada parte de la escritura leída, continuamos ministrando a nuestros oyentes, recordándoles la promesa de esperanza que Dios nos da. Somos una radio misionera y por ello aportamos al sostenimiento de agencias misioneras y de misioneros en forma particular, para que ellos también lleven esperanza a las personas que no han escuchado el Evangelio. Es por eso que tu aporte es tan importante para HCJB. El poder de Dios que restaura y cambia vidas lo podemos ver en cada testimonio que nuestros oyentes nos comparten con mucho ánimo. Ese es el poder de los medios y en las manos de Dios también es el poder de tu generosidad. El año pasado nos propusimos la meta de llegar a un millón de personas a través de los diferentes canales por los que se transmite nuestra señal. En la actualidad llegamos a más de 400 mil personas mensualmente a través de los medios sociales. Muchas gracias por ser parte de este alcance mundial por medio de tu contribución. Es un privilegio orar con los oyentes, escucharlos y saber que son parte de nuestra familia. Gracias por abrirnos tu corazón cuando aportas traes esperanza. Mi familia y yo somos misioneros voluntarios con HCJB hace 19 años. Trabajo en ingeniería de radio y junto con mis compañeros ecuatorianos colaboramos para que este ministerio continúe. Gracias por apoyar la obra de HCJB. Damos gracias a Dios por tu generosidad a realizar tus donaciones para el ministerio de HCJB. Y por tu fidelidad al honrarnos con la sintonía y participación en redes. Tenemos una historia que contar a las naciones. Una historia de paz, de esperanza, de amor y de fe. Con tu aporte podemos continuar contando la historia de Jesús. La historia que cambia las vidas y los corazones. Gracias por tu aporte. Por estas y muchas razones más. Gracias por ser parte de Misión Compartida. Esperanza para la familia.